bmox presenta lo más bienvenidos a lo más con lo más buscado visto y comentado del momento hoy con el gran escape de la visión de motocicleta visiones 100 de bmw una adaptación a los nuevos tiempos del tradicional diseño dos ruedas pensando en el futuro como la define edgar henry jefe de diseño de bmw motorrath de meninas y fue imagen en el futuro de coros o ronín autónomo sly en everything is digitized everything is with the artificial intelligence we think this motor biking is one of the peak analog experiences in the future una creación diseñada para experimentar la sensación de manejo en la era digital es como brindar un escape al mundo real en una sociedad multifacética e interconectada virtualmente despite que el premio mucho en el futuro y el primer que les y it's a típica bmw motorbike es la perfecta visión de una máquina creada para aquellos que van a poder disfrutar de conducir por sí mismos en una sociedad automatizada the very typical icon of the boxer engine the flat twin this is the typical style icon of bmw motorbikes always has been of course in the future this will be definitely a emission free engine but to us it's very important that we have this mechanoid sculptures in the bike this is very important for also for motorbike riders they want to see this mechanics as a luxury of the future el diseño en general es minimalista con detalles de alta calidad we typically find here this black color which we know from all the bmw from the past in combination with white lines also very iconic you know it from the last 100 years from bmw motorbikes and we want to subscribe this in the next 100 years una creación diseñada para experimentar la sensación de manejo en la era digital es como brindar un escape al mundo real en una sociedad multifacética e interconectada el diseño en general es de avanzada pensando en las décadas por venir pero manteniendo en mente los gustos de aquellos que van a preferir manejar como una alternativa a la automatización que está por venir para lo más les comentó osvaldo lamo vemos presentó lo más